3, 2, 1 todo tu panorama se vea oscuro, se vea negro, aún así te tienes a ti mismo, aún así vale la pena seguir luchando, aún así vale la pena luchar por un futuro, por ese deseo de estar mejor, por ese deseo de sentirte mejor. 4, 3, 2, 1 Hay que dejarnos morir, hay que darnos por vencidos, hay que hundirnos en la depresión, hay que dejarnos morir, lo sé. A ti que estás triste, a ti que estás deprimido, yo sé cómo te sientes, yo sé que estás triste, yo sé que no encuentras ganas para seguir adelante, pero tienes que seguir adelante, tienes que esforzarte por levantarte cada día, por comer aunque no tengas apetito, por irte a trabajar, por irte a hacer ejercicio, por irte a entrenar. Sé que seguramente te vas a preguntar, ¿para qué? ¿A quién le importa? A nadie le importa. Si no me importa a mí, ¿qué le va a importar a las demás personas? ¿Qué le va a importar a quien sea? Si no me importa si no me importa ni siquiera a mí, si ni siquiera tengo deseos de seguir adelante, si ni siquiera quiero luchar por mi vida, si ya ni siquiera me siento seguro de mis sueños o de los que creía que eran mis sueños. Pero sabes una cosa, allá afuera hay gente que te quiere, allá afuera hay gente que te ama y que te quiere ver bien. Allá afuera hay gente que quizá tú no conoces y que espera verte llegar todos los días al trabajo para darte los buenos días, para compartir contigo una sonrisa, una plática, un chiste, una anécdota, para reírse contigo, para disfrutar de tu compañía. Y más adentro, más, más adentro de este mundo, de esta ciudad, de este espacio terrenal, hay más personas que quizá tú en este momento ni siquiera sabes que te quieren y que les importas. Así que escucha bien este audio, si te sientes triste, si te sientes deprimido, si sientes que ya no puedes más. Tienes que esforzarte por salir adelante, tienes que esforzarte por levantarte, por comer, por bañarte, por arreglarte, por irte a trabajar, por poner tu mejor cara aunque sabes que en este momento no tienes la mejor cara. Pero sabes una cosa, la mente es sumamente poderosa y podemos nosotros mismos engañarnos, a nosotros mismos. Y sonreír aunque no tengamos de sonreír, y trabajar aunque no tengamos las ganas, aunque no tengamos el ánimo, e ir a hacer el ejercicio, e ir a hacer el entrenamiento, aunque digas no tengo fuerza, solamente quiero olvidarme un poquito de todos los problemas que tengo en este momento. Solamente quiero olvidarme de mis errores, de mis acciones, de mis malas decisiones, de haberme equivocado, de haber cometido una equivocación, o quizá porque me fallaron. Solamente quiero olvidarme de ese fallo. Solamente quiero olvidarme que me fallaron y que en este momento estoy sufriendo. Solamente quiero olvidarme de eso, escúchame bien, escúchame bien, tienes que sobreponerte, tienes que dejar de victimizarte a ti mismo o a ti misma. La vida no se acaba aquí, la vida no termina aquí, y todo, todo, absolutamente todo en esta vida tiene una solución. Pero la solución está en tus manos, está en ti tomar la decisión de levantarte cada día y decir, ok, estoy triste, ok, me siento depresivo, ok, necesito ayuda, necesito hablar de alguien con esto. Voy a ir y voy a buscar ayuda, pero tengo que esforzarme yo también. Porque nadie va a hacer las cosas por mí, porque mi psicólogo no va a venir a levantarme, a que yo me bañe, a que yo me vista, a que yo me ponga los tenis. Él no va a hacer eso por mí. Él simplemente me va a escuchar, me va a dar las herramientas para que yo pueda salir adelante, pero el resto del trabajo lo tengo que hacer yo. El resto de trabajo lo tengo que hacer todos los días. Y esto va a pasar. Y esta situación de tristeza, y esta situación de agobio, y este sentimiento profundo de dolor, te lo prometo que va a pasar. Ahora, tú estás aquí escuchando este audio, en este lugar, en este espacio deportivo. ¿Por qué te digo todo esto? ¿Por qué no eres la única persona que atraviesa momentos de tristeza? Porque no eres la única persona que de repente no sabe cómo seguir adelante. No eres la única persona que se siente triste, que se siente agobiado, que de pronto ya ni siquiera tiene sentido levantarse, ir al gimnasio, hacer entrenamiento. Que ya ni siquiera quieres ser competitivo, que ya ni siquiera quieres ponerle un disco más a la barra, a las máquinas. Ya no quieres cargar peso. Ya no quieres ir a entrenar. Te entiendo. Te entiendo. Pero tienes que seguirte esforzando. Tienes que seguir yendo. Tienes que seguir entrenando. Tienes que seguir ejercitando. Y no solo eso. Tienes que seguir viendo por ti. Cuidándote a ti. Y dándote amor a ti mismo. Aunque ni siquiera sepas si en este momento sientes amor por ti. Vamos a salir adelante. Vamos a esforzarnos. Vamos a levantarnos. Esto también va a pasar. Te lo prometo que esto también va a pasar. Te quiero mucho.